Hola estimados amigos sean bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal de YouTube en esta oportunidad vamos a mostrar como realizar el proceso de validación de RIFs sin factura utilizando la aplicación cliente servidor del Ministerio de Salud y Protección Social ya el ingreso al sistema de validación del Ministerio de Salud y Protección Social la aplicación cliente servidor que nos va a servir para validar los archivos que generemos desde nuestra aplicación CIFAP la doctora Albeider Marmolejo amablemente nos ha facilitado las claves de acceso para poder hacer el proceso de validación la doctora es un profesional independiente en su consultorio ella maneja con nuestro sistema de información desde hace más de 10 años todo lo que tiene que ver con el proceso de facturación con el proceso de citas médicas y con el diligenciamiento de la historia clínica ella maneja historia clínica de medicina general y aquí realiza todo el proceso de ese aspecto clínico cuando está atendiendo a los pacientes finalmente al final de todo el proceso ella está generando los RIFs aquí desde esta opción que llama generar RIFs si ahí son sin factura porque ella no está obligada a facturar electrónicamente ella selecciona las atenciones en este caso vamos a hacer la prueba con datos desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de enero del 2024 consulta los datos el sistema genera todas las atenciones que tenemos acá debemos hacer claridad que debemos ocultar la información de los pacientes por privacidad de los datos tenemos entonces acá el botón para elegir donde vamos a direccionar los archivos vamos a colocarlos en nuestra carpeta de RIFs tenemos acá una carpeta de pruebas de validación y doctora Marmolejo vamos a seleccionar allí la carpeta generemos todas las atenciones nos habla de 62 registros que tenemos allí y generamos los RIFs sin factura nos dice el sistema que se han generado los RIFs sin factura correctamente procedemos ahora a abrir la carpeta donde se han generado estos archivos tenemos aquí el archivo generado nos coloca RIFs enero del 2024 vamos a abrirlo y por acá tenemos entonces toda la información que se ha generado teniendo en cuenta las atenciones que realizó la doctora en ese periodo si vamos a revisar este archivo tiene 2488 líneas generadas por esas 62 atenciones vamos entonces a proceder a validarlo con el sistema de validación autenticado con la doctora Alba Inés vamos aquí a cargar archivos venimos aquí a la opción de RIFs sin factura esta es la versión 3.0 de ambiente de capacitación de pruebas piloto que está disponible en este momento en la página del micrositio del ministerio y es la versión del mes de julio de 2024 procedemos entonces aquí a hacer clic en RIFs sin factura vamos a seleccionar la carpeta donde está nuestro RIFs está en C está en RIFs pruebas validación doctora Marmolejo RIFs sin factura allí está nuestro archivo procedemos a hacer la validación y en este momento nos arroja 29 errores que vamos a revisar solo se muestran 100 errores según el aviso y aquí lo que nos interesa corregir y observar también son las notificaciones nos habla de 28 rechazos y muchas notificaciones 188 entonces vamos a revisar los rechazados en este momento el primer registro que nos aparece rechazado es que el código del sexo H no es válido por favor verirca la tabla de referencia aquí hay algo curioso y es que la tabla de referencia del ministerio habla de que ya el sexo masculino se debe reportar con una H para hacer referencia a hombre y el género femenino que era el que se venía manejando se debe reportar con una M de mujer vamos a ver si es verdad vamos a revisar la referencia del ministerio para verificar esa información desde nuestra aplicación mi RIPS es una aplicación para generar los RIPS en formato JSON sin historia clínica solo a partir de datos en Excel vamos a verificar si efectivamente esa tabla de referencia tiene esos valores estas tablas de referencia están actualizadas permanentemente y tienen en este momento la última versión que está publicada en el ministerio de salud venimos aquí a parámetros tablas de referencia vamos a buscar la tabla de referencia sexo miremosla acá descarguémosla y abramosla aquí está entonces la tabla de referencia actualizada del ministerio que nos dice que hombre debemos reportar la H indeterminado o intersexual y mujer aquí entonces viene un extra que es para hombre masculino indeterminado o femenino vamos entonces a reportar según este extra que hay acá para corregir entonces y reportar los hombres como se venía reportando en el RIPS actual masculino y femenino respectivamente y la I para indeterminado vamos a entonces hacer esa corrección en nuestro archivo y procedemos nuevamente a validarlo aquí tenemos ya el archivo corregido en el campo sexo cod sexo ya no aparece H sino M y vamos a proceder yendo nuevamente al validador del ministerio para actualizar nuestra validación vamos a darle clic acá tenemos la misma carpeta la misma ruta vamos a darle actualizar teníamos 29 rechazos ya nos quedan 5 rechazos solamente después de dar corregido el sexo en esa codificación observemos los errores bueno entonces acá el primer error que sale es que el tipo documento receno es valio para la edad del usuario que tiene 8 años aquí nos informa algo así como usuario 5 tipo documento este número que está acá sería el número de paciente al cual se le debe sumar 1 o sea que sería el usuario paciente número 6 vamos a ir a nuestro archivo lo vamos a corregir acá directamente solo el archivo pero hay que hacer la claridad de que habría que hacer las correcciones en el sistema de información en cuanto a esos tipos de documento y demás datos para que después de haber generado o resuelto el error pues al volver a generar los archivos no se vuelva a presentar vamos a ir a nuestro archivo json y vamos a verificar el registro del paciente número 6 tenemos acá que tiene registro civil vamos a cambiarlo a tarjeta identidad guardamos volvemos a nuestro validador y sigamos revisando nos dice que el código del municipio de residencia 25013 no es válido vamos entonces a observar en el sistema cuál es el código que está reportando como 25013 25013 es cota cundinamarca vamos a nuestras tablas de referencia desde nuestro sistema de información mi rips vamos a buscar aquí los municipios descarguemos abramos la tabla de referencia y busquemos cota cundinamarca para mirar qué código es el que tiene efectivamente según las tablas de referencia busquemos cota y nos informa que el código es el 25214 o sea que vamos a ir a nuestro archivo directamente acá y entonces vamos a dejarlo abierto buscar 25013 y vamos a cambiarlo por 25214 obviamente eso hay que cambiarlo en el sistema para que no se vuelva a generar ese error volvemos a nuestra validación y nos informa de que el campo código el diagnóstico principal no es válido el r500 miremos que es el r500 está desactualizada entonces esta tabla de siedias hay que actualizar sus códigos r500 fiebre con escalofrío vamos a ir a nuestro a nuestras tablas de referencia en nuestro sistema de información mi rips miremos los diagnósticos que están por acá las siedias vamos a descargarla abramosla y busquemos bueno cerramos acá habilitemos aquí la edición estamos reportando el r500 busquemos el r50 y por acá están las fiebres voy a llegar a con escalofrío vamos a colocarle esto esto obviamente también tiene que ver con el criterio médico vamos a colocar en vez de r500 r508 otras fiebres especificadas aquí los cambios en los diagnósticos se ocultan en la pantalla para proteger la identidad de los datos aunque son datos de prueba un ejercicio de prueba sin embargo ese cambio de diagnósticos lo vamos a ocultar aquí en aprendiz busquemos el siguiente r508 y guardemos volvemos a nuestro validador y por acá nos dice que el valor de identificación no es válido para el documento ms aquí obviamente habría que buscar el número de documento real de este paciente para poder tener el documento correcto allí y cambiarlo entonces vamos a buscar aquí ese documento que comienza por GG y vamos a cambiarlo este paciente puede tener un RC y aquí coloquemos un número digamos como aleatorio vamos a nuestros errores y hasta acá son los errores que nos está presentando el archivo procedemos entonces a guardar nuestro archivo lo cerramos cerramos esta ventana de validación y vamos nuevamente a nuestro sistema de validación vamos a actualizar aquí nos informa que hay 5 rechazos y 186 notificaciones actualizamos y ya nos habla de un procesamiento exitoso vamos a darle doble clic para observar las notificaciones es información que nos presenta el ministerio sin embargo si la revisamos bien hay algunos errores en las notificaciones que muy seguramente el ministerio va a corregir en las próximas versiones por acá nos habla de que el código CUPS informado no corresponde a un CUPS para la cobertura plan de beneficio informada a la factura electrónica de venta al menos aquí en factura electrónica de venta hay un error porque estamos generando RIF sin factura y el código es correcto es un 89001 que está en los CUPS y hace referencia a la consulta de medicina general muchos de esos errores salen de la misma manera en muchas partes nos dice que el código CUPS no corresponde a un código relacionado en el código de la CIE 10 no entiendo entonces ahí la notificación a que se refiere sale también teniendo en cuenta la finalidad y otros aspectos que se mencionan allí entonces estas notificaciones creo que el ministerio debe corregir esos mensajes porque no interfieren en el proceso de validación pero pueden generar confusión porque la verdad no se entiende cerremos aquí ya el procesamiento ha sido exitoso ya quedaría entonces enviar los paquetes aprobados al ministerio de salud y protección social que se haría cuando ya las correcciones en este caso de validación efectivamente de esos diagnósticos y de esa identificación de ese usuario pues sea la correcta aquí entonces hemos demostrado como nuestro sistema de información CIFAP genera el RIPS sin factura y se hace la validación con la autenticación de la doctora Alba Inés Marmolejo que es un profesional independiente que vuelvo y reitero lleva más de 10 años con nuestro sistema de información manejando facturación citas historia clínica y RIPS sin ningún inconveniente aquí ya estamos haciendo las pruebas con ella y estamos viendo que el procesamiento es exitoso muchas gracias por la atención sabemos que o hemos recalcado que tenemos nuestro sistema de información CIFAP disponible nuestro sistema de información mi RIPS que es para generar RIPS en formato JSON a partir de plantilla de Excel y con ellos estamos brindando soluciones para el manejo de la resolución 2275-2023 RIPS en formato JSON muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!